Buenos días, ya estamos aquí desayunando, ahí está mi mamá, ahí está Leo y hizo papas con huevo y bolonia como les comenté, voy a estar a dieta pero voy a estar comiendo menos de lo que normalmente comería por ejemplo si me servía dos platos, voy a servir mitad de un plato así que no puede estar tan mal y aparte pues voy a hacer ejercicio y tomar mucha agua Buenas tardes aquí está Ángel y yo, estoy pensando muy seriamente en llevarlo a la alberca aunque no estoy segura porque todavía tiene poquita tos pero él tiene muchas ganas de ir y también quiero llevar a Leo a hacer su primera vez en la alberca si es que los llevo Leo está dormido y yo acabo de subir unos videos y ahorita pues estoy pensando en llevarlos a la alberca pero no sé si los voy a llevar y no sé también a qué hora será bueno porque ahora hasta 107 va a llegar viene bien caliente así que yep, es todo por ahorita sale pues ya salimos aquí de trabajar el día de hoy este, súper pero súper calientísimo este, el día de hoy se está en una temperatura en Fahrenheit 106 a 108 este, ahorita nos encontramos en una temperatura de 106 grados este, nos dejaron salir tempras de nueva cuenta pues no tempras, da una hora antes estamos en el tiempo regular, a la una y media es la salida este, el tiempo extra o horas extras que le llaman este, es a las, una hora y una hora más a las dos y media es a las tres y media dos horitos más este, pero bueno miren, les voy a enseñar cómo sale la temperatura a ver si alcanzan a ver si la ven entonces este pues ahí al ratito les seguimos platicando porque vamos aquí manejando sale, que tengan buena tarde mira, parece que alguien está en el lugar bueno es un, no es un, no es un lugar por sequ siitä leo, make happy, la luz va a estar en el lugar sorry guys angel está preparando va a ser meatballs para una espagueti que voy a hacer o que vamos a hacer porque él me está ayudando y aquí está Leo llorando wow papi amigas aquí está el espagueti espagueti integral a ver que tal el espagueti delicioso say hi papi say hi everyone ay delicioso ven miren a mi chorreado miren a mi chorreado Leo oh my god ay me chorrearon mi amor tu eres el torito tu eres el torito estaba rico el espagueti y no manchen tenemos mucho calor aquí adentro de la casa Ángel quiere ir a la alberca yo no sé si llevarlo porque ya me están dando ganas y aparte se aburre aquí en la casa todo el día y le haría bien a dar unas horitas no sé este yo no quiero ir con él pero yo sí quiero ir con él yo no sé estoy tomando agua el espagueti era de es que es mi de trigo así que yo creo que es mejor que el regular no nos servimos dos veces nos servimos una vez dice que se está derritiendo como nieve así que yo creo que sí vamos a ir al alberca un ratito aunque no tengo traje de baño para mostrar mi bello cuerpo en la alberca un poco de tiempo un poco de tiempo y necesitamos ejercicio y el tiempo de tiempo y el swimming es ejercicio y es muy caliente así que creo que te haré un favor si te digas pero sabes que hay peor en el agua sí pero se la van a ir ¿cómo? hay como una pequeña máquina ok vamos a la alberca tengo años que no voy a la alberca ah bueno pues el año pasado los llevé pero pues yo no me metí tengo años que yo no me meto a la alberca hey guys we're about to go to the pool I've been dying it's I think I'm actually melting from the sea for the summer so we're gonna go to the pool constantly since we started this vlog on summer so yeah see you at the pool con la mala noticia que la alberca está cerrada mañana va a estar a 106 sorry papi mañana venimos ok I don't know where another pool is se no sebo vamos todos tristes apenas que me iba a broncear si viven en sacramento déjenme saber dónde y dónde hay albercas así para saber nosotros íbamos a ir aquí a la que está en la esquina de la meadowview y la 24 aquella tanta cotilla señoras y señores ahora el canto es diferente ahora va todas las mujeres a una dama muy valiente quien dijo que las mujeres no podían omega miren lo que dice la a ver qué cuánto estamos 113 afuera ¿será? yo no no siento tan caliente o sea sí está caliente pero no ya se está bien sin caliente está calo ¿qué creen? tenemos como dos días ya sin agua caliente bueno no un día desde ayer sin agua caliente y este metí a la ángela a bañar con agua helada entonces yo también me tengo que bañar con agua helada todo el mundo se está haciendo mucho calor pero a ver cómo me va es que miren para lavarme el pelo y todo sé en mi suerte voy a pretender que estoy en la alberca buenas tardes amigas y amigos este miren lo que pusimos pusimos cortina para que no se meta mucho el calor me bañé con agua bien fría ya me arrepentí me arrepentí adentro pobrecito me arrepentí de meter al ángel también a bañar porque se siente bien feo este y si estamos en la casa ahorita pues yo quiere que le haga un banner porque quiere ponerlo en la feria y pues yo con mucho gusto se lo voy a hacer ya sabe que se tiene que munchar que tal sigue caliente en la casa y pues no hay de otra más que hacerte amiga del calor y pues para no estarnos quejando tanto mande así que yo y el ángel vamos a ver una movie y que creen ahora ni limpie nada tendí la cama nomás y hicimos de comer y ya nos limpiamos good night en mis pelos tan frescos este buenas noches nos vemos mañana espero que les guste este vlog si les gustó por favor regálenme un like suscríbanse y compártanlo con sus familiares si pueden con sus amigos y nos vemos mañana bye say bye diles good night diles diles good night thank you becho mamá chito chito good night everyone good night yeah bye